Bienvenidos al Huila, el corazón de Colombia y la sede del Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural y Sostenible 2024. Aquí, donde la historia se entrelaza con la naturaleza, descubrirás el Parque Arqueológico de San Agustín, Patrimonio de la Humanidad. Podrás explorar el enigmático desierto de la Catacoa, recorrer pueblos encantadores como Paikol, donde cada rincón cuenta una historia. Disfrutarás la ruta mágica del café y te deleitarás con el bizcocho de achira y el asado huilense. Dos manjares para el paladar. Este es el Huila, la tierra donde nace el río Magdalena. Donde se teje el sombrero de pindo, donde la gente es más amable. Ven al Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural y Sostenible 2024. Será el evento más importante del año, con la participación de 22 países invitados. Te esperamos en el Huila para el Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural y Sostenible 2024. 22 países invitados. Ven a Huila, un paraíso por descubrir.